Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer un postre delicioso. Nos viene del otro lado del charco, pero es que no podemos dejar de hacerlo aquí una y otra vez. Y vamos, cada vez que lo hacemos nos hacen la ola. Espero que os guste tanto como a nosotros porque vamos a hacer un riquísimo tres leches. Vamos a por ello. Bien, comenzamos separando las claras de las yemas de 5 huevos. Y vamos a comenzar batiendo estas yemas con la mitad del azúcar que vamos a utilizar, que son 150. Con lo cual, más o menos, vamos a poner aquí la mitad del azúcar y el resto lo guardamos para batirlo con las claras. Así que, rompemos huevos y batimos. Cuando las yemas se nos hayan blanqueado y nos hayan doblado el tamaño, les vamos a echar una cucharadita de esencia de vainilla, la ralladura de un limón, y 120 mililitros de leche. Y esto vamos a volverlo a batir, que se mezclen todos los ingredientes. Ahora reservamos esta mezcla y vamos a batir nuestras claras. Lo que vamos a hacer va a ser batir un poquito para que nos burbuje la mezcla. Batimos un poquitito. Yo la mezcla, pero me refería a las claras. Veis que ya tienen burbujitas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar nuestro azúcar y batir hasta que se nos pongan a punto de nieve. Cuando ya las tengamos así, que nos hace este piquito el merengue, ya tenemos las claras preparadas. Ahora vamos a mezclar las dos integrándolo con movimientos envolventes. En un principio lo voy a meter aquí, luego lo cambiaremos porque si no la harina no me va a caber. Entonces, poquito a poquito vamos mezclando nuestras claras con nuestras yemas. Cuando se nos disuelva, volveremos a echar clara. No lo hacemos al revés porque la yema pesa mucho más que la clara y nos bajaría ese aire que hemos intentado conseguir. Ahora voy a pasar la mezcla, despacito también, con delicadeza, porque no queremos perder ese aire. De la misma manera vamos a hacer movimientos envolventes para terminar de mezclar ese poquito de clara que nos quedaba en este otro bol y asegurándonos que nos quede todo bien homogéneo. Movimientos envolventes de fuera hacia adentro para que no perdamos el aire que tenemos. Ahora nos toca agregarle la harina, vamos a agregarle 200 gramos de harina, pero lo vamos a hacer poquito a poquito y tamizándola, bien con un colador o con un tamiz como este. Echaremos un poquito y de la misma manera que hemos estado haciendo todo el rato, movimientos envolventes, vamos a ir integrando esa harina. Cuando lo hayamos integrado echaremos otro poquito y así hasta que acabemos esos 200 gramos. Ya he mezclado todo, me he asegurado muy bien de que tanto en los bordes como en el fondo no nos quede nada de harina para que luego no nos salga un pegote de harina en el pastel y ahora vamos a poner la masa en nuestro molde. Este me mide 32 por 24 para que os vayáis haciendo una idea de cuál utilizar. Así que pasamos la mezcla al molde, igualaremos nuestra mezcla para que esté bien repartido, no daremos golpe porque entonces quitaremos ese aire, recordad que no hemos echado levadura en este bizcocho, entonces necesitamos el aire. Y ahora lo vamos a introducir al horno. Ah, bueno, el molde lo tenía previamente engrasado con un spray desmoldante, pero si no tenéis podéis utilizar un poquito de aceite y espolvorear un poquito de harina. Y con eso ningún problema. Y ahora, como os digo, lo vamos a meter al horno que lo tengo precalentado a 180 grados. En un principio yo solo pongo la placa de abajo. Bueno, caliento el horno con las dos placas, pero luego cuando lo meto, enciendo solo la de abajo. Solo al final es cuando le doy un poquito de doradito con la de arriba. Hay muchas veces que incluso ni eso, porque se dora de todas maneras. Así que luego os diré exactamente el tiempo que lo he tenido yo en mi horno. Mientras tenemos el bizcocho en el horno, vamos a hacer nuestra mezcla de las tres leches, nuestra cremita de tres leches, vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla. Bueno, la vainilla es opcional, tanto aquí como en el bizcocho, ¿vale? Y ahora lo importante, vamos a echar un vasito de leche evaporada, 250 mililitros para ser exactos. Tenemos la misma cantidad de leche evaporada que de nata. La nata la tenemos de lo que sería nata de montar, de 35% de materia grasa. Ponemos un vasito de nata, que serían otros 250. Va medido, ¿eh? Aunque os digo un vaso, tenéis que medirlo por... Bueno, mientras pongáis las cantidades exactas, hay iguales para todo, pues no habría problema, pero estos vasos son grandecitos. Hay otros que son de 200, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y 250 de leche condensada. Lo ayudaremos, como habéis visto, con una espátula para sacar toda bien. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes hasta que tengamos una mezcla homogénea. Vais a notar porque al mezclar ya no notaréis la pesadez de la leche condensada, que nos cuesta un poquito mover. Vamos a esperar que se nos termine de hacer el bizcocho, que ya está puntito, y seguimos. Ya he sacado el bizcocho del horno, cuidadito que quema. Vamos a darle, bueno, yo ya le he dado los bordecitos por aquí un poquito, porque se nos suelen quedar un poquitico pegados. Pues lo damos, pinchamos nuestro bizcocho por todo bien pinchadito, sobre todo por los bordes. Deciros que lo he tenido 30 minutos en el horno. Con 25 yo creo que hubiera sido suficiente, porque no hace falta que se nos dore del todo. Y ahora vamos a ir echando nuestra mezcla por todo el bizcocho para que chupe y coja esas tres leches. No echaremos todo, dejaremos un poquito que guardaremos para mañana terminar el postre, pero de momento, pues eso, lo vamos a embadurnar bien. Hay quien echa solo la mitad, yo echo un poquito más, que chupe, que chupe bien. Y dejo un poquitico, solo una cuarta parte, digamos, para el día siguiente. Una vez que he echado ya las tres cuartas partes, aquí tengo, a ver, es que quema, que todavía está calentito. Como podéis ver aquí he guardado un poquito, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser dejar que enfríe, para no meterme en la nevera caliente, y una vez que lo tengamos ya frío, lo vamos a meter a la nevera hasta el día siguiente. Y esto lo vamos a guardar también, lo guardamos en un tapercito y lo guardamos en la nevera. Bueno, ya lo tenemos bien remojadito, así que ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a hacer ahora un chantilly, así que aquí he puesto 300 mililitros de nata. Vamos a comenzar a batir a que nos burbujee. Cuando la tengamos ya así, con esas burbujitas, iremos agregando el azúcar. En forma de lluvia y seguiremos batiendo. Así que, poquito a poquito, batimos. Antes de que se nos monte del todo, le vamos a agregar también esencia de vainilla. Y azúcar, he echado 60 gramos de azúcar. Y ahora sí, vamos a montar nuestra nata. Y una vez montada, lo que vamos a hacer va a ser echarla sobre nuestro bizcocho y distribuirla por todo el bizcochito. Buah, esto está divino. Bueno, la igualaremos por todo y ya tendremos nuestra tartita de tres leches, que está deliciosa. El bizcocho solo está espectacular. Le añadís la chantilly y ya es una maravilla. Pero para que sea un 10, le vamos a agregar canelita, que escolorearemos por encima, al gusto. Tenía que haber cogido uno más pequeñito, un colador más pequeñito. Pero bueno, ahí le añadís. A mí como me gusta bastante la canela, me da igual que tenga en exceso. Esto ya, pues como os digo, al gusto. Voy a ponerla bien. Si hay alguien que no le gusta la canela, siempre la podéis servir sin canela y después agregársela. Vamos a que cada uno se agregue la que quiera. Ayer guardamos de la mezcla que hicimos de tres leches. No sé si recordaréis. La podéis echar toda entera o servirla con un poquito de esa crema, porque ya está espectacular. A mí me gusta que chorree. Así que ya teníamos nuestras tres leches divinas. Probadla si no la conocéis, porque es una pasada. Ya habéis visto, no tiene ninguna complicación. Un poquito de paciencia para que nos empape bien ese bizcocho. Siempre podemos echarle más cantidad de mezcla de tres leches, si os gusta, muchísimo más empapado. Así ya está delicioso. Yo lo dejo aparte para echar la cremita. Pero si no, oye, bien de cremita, que sude esa cremita. Y espectacular, una maravilla. Espero que os haya gustado la receta. Y por supuesto, veros en el próximo vídeo. Un besito, nos vemos. ¡Chao!